Continuando con información desde el distrito de Arraiján, otro de los puntos donde nos encontramos es el centro educativo Burunga, donde se encuentran 14 mesas disponibles para alrededor de 5.500 electores, donde 4 de ellas están disponibles para personas discapacitadas. Es importante mencionar que las personas a esta hora ya se encuentran formando fila para hacer efectivo su derecho a sufragio. Pero escuchemos de inmediato esas palabras que diera la candidata alcaldesa acá en el distrito de Arraiján, Belki Saavedra, refiriéndose a ese trabajo que ha tenido durante las últimas horas, estando en su casa y a pocas horas o minutos de aproximarse a ejercer su derecho a voto. Escuchemos de inmediato su reacción. Bueno, primero que todo, buenos días. Darles gracias a Dios ya por este día que ha llegado. La noche la pasamos bien, trabajando en equipo, casi hasta las 4 de la mañana, todos los activistas y los equipos aquí, conmigo, haciendo la coordinación. Pasamos muy bien, me siento muy tranquila, me siento muy serena, confiada en Dios y en todo el pueblo de Arraiján, que sé que va a escoger la mejor oportunidad que tiene la oferta electoral para la alcaldía. ¿Algún objeto que le dé suerte? ¿Algo que usted, una oración como tal, para poder ir luego a la mesa de votación? Dios. Dios es el que me ha dado toda la fuerza. Hoy tuve un desayuno con los pastores de la iglesia, los cuales oraron por mí, me dieron esa fuerza, esa fortaleza, me entregaron las 12 rocas para cruzar el Jordán. Y eso es en lo que estoy confiada, en la palabra de Dios que me envió donde voy a tener el triunfo. Cabe mencionar que son muchas las personas que asisten, no solamente a este colegio, sino a los diferentes centros educativos que se mantienen dentro del distrito. Pero el pastor, un pastor que nos dio esas palabras para todas las personas en medio de esta contienda electoral, donde invita a las personas a hacerlo a conciencia. Es una buena oportunidad para uno poder ejercer su voto y votar por quien uno siente hacerlo y siempre buscando la dirección de Dios. Y que esto sea una fiesta, como se dice, una fiesta electoral y que reine la paz y el amor y las buenas intenciones también de los políticos de hacer las cosas bien, que es lo que esperamos. Y cada uno, pues, tenemos, como vemos, la cantidad de gente que hay en todas las escuelas, votando, buscando que los políticos mejoren su vida, su estatus, su situación y también, pues, nos gobiernen con leyes y que hagan las cosas bien. Palabras de aquel pastor que daba esas palabras de aliento, motivación a todos los electores en el día de hoy, acá en el distrito de Raiján. Pero vamos a pedir a nuestro camarógrafo que enfoque un poco lo que está sucediendo en este momento en el Centro Educativo Bilingüe Burunga, donde son muchas las personas desde muy temprano han acudido a este lugar para ejercer su derecho a sufragio y no tener que pasar o quedar en medio de estas enormes filas que se generan desde muy temprano. Nosotros vamos a tener todos los pormenores que se generan, no solamente en el Instituto Profesional y Técnico Fernando de Leceva, sino también en otros centros educativos que se encuentran dentro del distrito de Raiján. Con esta información, retornamos con más. Informo Ginel Sareño, Next Noticias.